buenos días buenos días mi gente hoy les trago un pequeño vídeo que me encontré en la red de ahí sobre la madre de joshua esto es un vídeo para que reflexionemos y tomemos control de la vida y que tengamos más precaución para que no hagamos sufrir a nuestra madre esto es un vídeo bien emotivo el cual la madre de ellos está en el cementerio frente a la tumba de su hijo diciéndoles palabras que a cualquiera cualquiera se llora yo no lo voy a abundar más del tema para que ustedes puedan ver el vídeo y así saquen ustedes sus conclusiones y dejen su comentario ahí pues aquí le voy con el vídeo culpable de que tú estés aquí viviendo en su condena y saben por lo que hicieron en un primer momento se le pedí adiós ese no era tu momento tenía mucha vida por delante aún mucho sueño para cumplir wow oh yes pero dios lo piso así el cine muestreo que esa gente sabe por su tiempo eso es lo que hicieron ayúdame mi niño que espíritu que quiera que Dios lo tenga que me ayude que me dé fuerza seguir adelante seguir luchando como tú y yo me lo prometimos que lo íbamos a hacer que íbamos a seguir adelante nosotros cuando tu padre murió cuando tu padre murió cuando tu me prometiste no dejarme sola nunca y yo te dije mi hija que tú te cases tú te vas a tener que mudar y me dices tú me dices no mami yo tengo que mudar de aquí la mujer con la que yo me case tiene que estar aquí y yo sigo que el centro de aquí le muda sola con tu pareja yo no mami yo de aquí no me voy nunca en la vida bueno mi gente hasta aquí ha llegado el video espero que les haya gustado y que puedan compartirlo dejen sus comentarios y así estaremos observando sus comentarios los primeros 5 comentarios les estaremos dejando saludos para el próximo video nos vemos en la próxima